Ocurrió en San Cristóbal una historia increíble, varias personas haciendo deporte, estaban jugando microfútbol en el popular picadito de las 8 de la noche, llegaron seis presuntos delincuentes, de allí los intimidan con un arma de fogueo, les robaron celulares, maleta, la ropa, los guayos, todo lo que llevaban, pero en esta oportunidad las mismas víctimas avisaron a una patrulla de la policía, comenzó una persecución y el coronel Rodríguez es el comandante de la estación de San Cristóbal y él mismo nos cuenta los detalles de lo que ocurrió en el barrio Bello Horizonte. Se logra aprender seis sujetos de nacionalidad colombiana, de los cuales hay dos menores de edad. Minutos antes habían intimidado a unas personas que se encontraban departiendo en una cancha de fútbol y a quienes les habían ahorrado nueve celulares y otras pertenencias, al igual que aproximadamente tres millones de pesos.